El objetivo de esta conferencia es hacer extensiva una invitación para las cuartas jornadas de salud y comunidad que organiza la Asociación de Médicos de Coronel Rosales juntamente y con la participación del Hospital Municipal Eva Perón y el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Esto dentro del marco de un programa que está generando la Asociación de Médicos en el intento de, como siempre he dicho en otras oportunidades, el acercamiento de todo lo que es las noticias y las novedades médicas a la comunidad. Cabe destacar que estas jornadas se van a realizar el día 27 y 28 de octubre en el Teatro Colón. Fueron declaradas de interés municipal y legislativo. Tenemos un gran abanico de temas actuales y esperamos contar con la mayor participación visto que creemos que es importante, como dije anteriormente, el acercamiento de la Asociación de Médicos a la sociedad. Siempre digo lo mismo, no quiero que nos vean como un simple lugar para recepcionar bonos o autorizar órdenes. Queremos acercarnos, las puertas de nuestra asociación siempre están abiertas para todas las inquietudes y por eso es que estas jornadas son un esfuerzo muy grande que se realizan porque, bueno, a veces es difícil poder juntar a los colegas para que vengan fuera en su horario de trabajo. Entonces, pero, bueno, creemos que vamos a tener una gran participación y que esperemos que no sean masivas, ¿sí? También se van a entregar certificados de asistencia. Cabe destacar que los certificados se van a entregar a posteriori, donde los participantes van a venir con nombre, apellido y DNI a retirarlos acá a la Asociación de Médicos. ¿Sí? Se van a imprimir en el momento y se van a poder llevar sus certificados para poder justificar en aquellos casos las personas que hayan pedido permiso en sus respectivos trabajos para poder asistir a las jornadas. ¿Hay que anotarse previamente? Las inscripciones se hacen en el momento, en el Teatro Colón, van a estar las secretarias de la asociación, ellas les van a tomar los datos y van a poder inscribirse. ¿A partir de qué hora? A partir de... 8.30. Claro. La ceremonia inaugural es a las 8 y media de la mañana y el comienzo formal de las jornadas es a las 9 de la mañana. ¿Cuáles son los temas que se van a tocar? Más o menos por arriba. No, los temas que se designaron en estas jornadas tienen una impronta desde la parte traumatológica, que es mi especialidad, donde la gente del Hospital Naval hace una disertación sumamente interesante sobre lo que es toda la patología de prevención, osteoporosis y lesiones óseas en niños. Después vamos a hablar de todo lo que es la patología de columna, que es un motivo muy frecuente de consulta. Hoy por hoy hicimos una estadística sobre 10 consultas, 5 son por dolor de cintura o dolor de cuello, entonces entendimos que era una patología de mucha prevalencia, que era necesario explicar y entender cómo se pueden originar. Después va a haber todo lo que es patología de prevención de osteoporosis, con la importancia de la exposición solar. Va a haber una disertación sumamente interesante sobre lo que es violencia, donde van a participar el juez Arevalo como principal disertante y una psicóloga y una asistente social del Hospital Naval que trabajan dentro de la órbita de violencia de género y violencia familiar. Las jornadas apuntan fundamentalmente a la prevención en la salud. Los profesionales que van a disertar son profesionales también, no solamente médicos, sino odontólogos, como bien dijo el doctor Rodríguez, abogados como el juez Arevalo. Y también va a haber temas como prevención en cáncer de mama, temas como prevención en cáncer de próstata, en odontología, todo lo que es prevención en salud bucal. Así que bueno, los esperamos. ¿Son dos jornadas? Dos días de jornada, de 9 a 18 horas, los dos días, con un receso en el almuerzo, en el horario de almuerzo, entre 12.30 y 14 horas. Y por supuesto es libre participación. Es libre y gratuito. Así es, para el público en general y todos los profesionales que deseen concurrir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.